Seguimos adelante, ¿cómo no? Seguimos adelante y vamos a enviar una canción dedicada para todas las chicas enamoradas que andan buscando un príncipe azul, Martín. ¿Sabes? Aunque no viste ni ser amigual y aunque tú sueles con un príncipe azul quiero que sepas con esta canción que tú eres la reina de mi corazón. ¡Soy chiquita! Y ahora Nos conocimos en el baile aquel y me brindaron tus épocas tres pero años no se brindaron en mí como si sueñan un príncipe azul Mil días y una noches te hizo esperar una y mil veces por el luz mirar aunque tal vez te vuelvas a negar vamos, inciso, te invito a bailar Ven, ven, ven no ensueñe bailar conmigo Este vas, mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul Y sabes una cosa, mi amor Yo quiero ser tu príncipe azul Aunque no viste ni ser amigual y aunque tú sueles con un príncipe azul pero que sepas con esta canción Tú eres la reina de mi corazón Tú eres la reina de mi corazón Ven, 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 ven y baila conmigo Este vas, mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 ven y baila conmigo Este vas, mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul Ay, qué documento Gracias por ver el video